Vengo el día de hoy a la Fiscalía General de la República a colocar una denuncia contra los dueños de Noticiero Digital, contra sus administradores y contra el portal web como Figuras Jurídicas. El día antes de ayer, hace 48 horas, publicaron la tergiversación de un documento del Tribunal Supremo de Justicia, donde yo el año pasado, por amenazas recibidas por parte del señor Manuel Rosales, por parte del señor Oscar Pérez, actualmente prófugos en Perú, se recibieron amenazas en mi contra, en contra de mi esposa, en contra de mis padres. Yo pedí una medida de protección contra ellos, en el portal web Noticiero Digital tergiversaron este documento, colocándolo de manera incompleta, eliminando varios párrafos y dando a entender que eran mi familia y mi esposa quienes habían colocado esa orden de protección contra mí. Pero más allá de ese primer delito que aparece estipulado en el artículo 12 de la ley contra delitos informáticos y también en el código penal, se publicó en este mismo portal web por más de un día la dirección de mis padres, la dirección completa de mis padres, la dirección completa de mi esposa que vive en el estado de Táchira, los números de teléfonos de mis padres, de mi esposa, y por esa razón mis padres se han visto amedrentados ya durante más de un día, han ido a su casa, fueron a escupir a mi padre, fueron a amenazar a mi esposa, han estado llamándola de manera recurrente, ya tuvo que cambiar el número telefónico y se ha producido toda una amedrentación, toda una amenaza contra mi familia, que fue una amenaza que es producida debido a la irresponsabilidad del portal web noticiero digital y la responsabilidad de sus administradores de utilizar una información falsa para publicarla como una noticia y esto ha generado... Yo intenté hacer una comunicación tanto con el señor Rodolfo Smith, con el asesor político del portal web, el señor Roger Santo Domingo.